Vamos a reaccionar a un personaje que tiene mucho éxito en nuestro canal Que la está rompiendo toda Y que no habíamos reaccionado nunca con este nombre Que es Rastacuando Ay, es verdad Porque reaccionamos a loquillo Vos pensaste que hablábamos de Scorpión al volante Pero te dieron muchísimo a Rastacuando Así que trajimos a Rastacuando y a Scorpión al volante en un crossover hermoso Me encanta Así que vamos a conocer a Rastacuando ¿Será un personaje de loquillo? Vamos a verlo Veremos Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo andan? Hola amigos Bienvenidos a una nueva Materacción Bienvenidos a un nuevo Jueves Random Otro Jueves Random Otro Jueves de Scorpión al volante O Scorpión Dorado O Peluche en el estuche O como quieran llamarlo Y otro Jueves Bueno, primer Jueves de loquillo Primer Jueves de loquillo Porque va a ser el primero de muchos si Dios quiere Porque también tiene mucho Stand Up Y nos encanta reaccionar también al Stand Up Más allá del Freestyle También queríamos conocerlo a su parte comediante Así que se viene Rastacuando Es alguien que pidieron mucho cada vez que hablábamos de loquillo Bueno, cuando Rastacuando Cuando Rastacuando No sé si Rastacuando será su versión más comediante Sí, puede ser No sé, no tengo ni idea Pero bueno, acá está Así que con Scorpión al volante y loquillo Unimos México y Colombia Qué lindo Y toda la parte del mundo donde nos estén viendo Obviamente Pero los dos personajes principales Bueno, y Argentina, ¿no? Estamos presentes Argentinos en España Sí Así que un quilombo de países hermosos Veremos qué sale de acá ¿Listos? Vamos Mira, cabrón Aquí hay pura pinche gente de varo ¿Sí sabes qué es ese de varo? Dinero De varo Plana A huevo Pura pinche güerita con las nalgas operadas Sí Yo estoy acostumbrado a eso ¿A que te gustan las nalgas paraditas y las chichis operadas? Eh, sí Cuando te da plata me las mandó a poner y me... Bueno, muchachos ¿Lo están viendo? Hoy está al volante con el Scorpión Dorado Un pinche comediante colombiano Que le hacen llamar el pinche loquillo ¿Cómo está el pinche loquillo? Monstruo ¿Cómo estás loquillo? Bien, quiero estar aquí con el maestro Scorpión Dorado Bien La intro Me gusta, ¿no? ¿Rasta cuándo? Ah, es el reggae de Rasta cuándo ¿Qué estás haciendo aquí robando a ellos a los pinches mexicanos? Es parte de la pinche inmigración colombiana Robando aire contaminado de la ciudad Contaminado, pero al fin y al cabo aire No sé si viste que hay un chingo de youtubers colombianos Que vinieron aquí a, pues básicamente a ser parásitos ¿Tú también vienes a eso? Primero no soy youtuber Segundo, el reconocimiento que he ido teniendo en YouTube Es por la comedia que hago Pero, o sea, no me veo nunca siendo de youtuber Ahí de, hola, bienvenidos a esto Ah, le estás diciendo que los youtubers son pendejos No, son muy inteligentes y como no soy tan inteligente como ellos Nunca voy a ver lo que hacen ellos También en YouTube y países están acostumbrándose como esa rivalidad entre los youtubers y los comediantes La gente como más tradicional contra las redes sociales Pasa algo muy diferente a lo que está pasando en México Y yo lo analizaba esta semana En Colombia los youtubers son culicagao Les llamamos nosotros Peladitos de 17, 18 años Que salen a hablar de cualquier huevonada Claro Y hola, me compré este brillito Les recomiendo este brillito Porque con este video Ay, apete de brillo Pues el hopo En cambio aquí es gente como más adulta No te estoy diciendo pinche viejo, mamón No, no Te estoy diciendo adulto, experimentado Pinche viejo, mamón Exacto, mucha gente que ya tiene una carrera Gente que ya sale a hacer esto porque quiere como otra óptica de su trabajo Tiene trayectoria En Colombia son muy jóvenes Hay de todo, hay muchas generaciones de tuto Es una que sí es también Yo tengo que poner pausa Pero para YouTube no hay generaciones ahora No, es verdad Es verdad que cada vez se van a normalizando más Pero me parece que YouTube ahora lo usa hasta nuestra abuela Sí, hay youtubers, abuelas También Bueno, hay tiktokers también, abuelas que bailan, tiran pasitos Hay canales Es más de la nueva generación Como toda la tecnología Pero es de cualquier persona Pero la vieja escuela se viene metiendo a YouTube Sí Y a tiktok y a las redes Ojo, eh Ojo Son ancianos básicamente Ancianitos, sí Y otros pinches, este, comemocos, güey Como dicen, que dicen pura pendejada Sí, sí, sí Ese ha sido más el influencer Yo tengo una teoría, no sé si estamos de acuerdo, escorpión Menos influencers y más referentes Muy bien, me gusta Bueno, loquillo ¿De cuánto tiempo tienes dedicando un texto de disquehacer reír? Disquehaciendo reír, vea, yo empecé como trovador Trovador en Colombia es improvisador Es repentista de dar Pongo pausa Me encanta Me encanta porque nos estamos conociendo a loquillo Sí Me dijeron muchísimo que loquillo es trovador Que es el mejor improvisando Así que esto es conocerlo un poquito más Queremos, tengo que ver algún video Tenemos que ver algún video de loquillo trovando Trovador, sí Sí, sí, sí Así que comenten qué link está bueno para ver Algo muy folclórico, vea, como las coplas que cantan acá en México Fui campeón infantil, fui campeón juvenil Y fui pentacampeón nacional Toma Y eso empecé desde los 13 añitos Luego me llamaron a hacer radio Estuve 12 años haciendo imitaciones en la radio en Colombia Hasta que hace unos 3 años decidí como montar mi propio espectáculo de humor Y ya me hice llamar humorista desde 3 años hacia acá Pero yo ya llevo rato haciendo en radio ¿Pues haces imitaciones? Sí, yo imito Te imité Lo primero que hice fue imitar unos billetes mexicanos Pero no me quedaron muy chingos Entonces no, hago imitaciones de personas A ver, como un paisano tuyo, el pinche Maluma ¿Y qué tal, princesa? Un saludito en especial ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! No, de hecho, princesa, una vez está viendo ¡Ey, príngezah! ¡Ey, príngezah! ¡Ey, príngezah! ¡Ey, príngezah! ¡Ey, príngezah! ¡Hasta que alguien dijo! ¡Quítale el espejo a Maluma, por favor! ¡G Listening! ¡Generarte! ¡Generarte! ¿Por qué conoces algún güey, todo pinche mugroso que huele así como a pasto acremado? Ah, el escor... No, güey, otro güey, quítame por aquí Ah, uno que le dice el pinche Rasta ¿Cuándo? El Rasta mandita ¿Se viene Rasta? ¿Rasta cuándo? ¿Lo conoces, güey? Sí, sí, yo soy parcero de él ¿Un parcero? Hay un canto de la tonada colombiana Sí, Rasta, ¿lo traigo? Rasta, Rasta ¡Se viene el Rasta! Chido Chao ¡Eh, Rasta! Me encanta Ay, no, me encanta, me encanta Entonces, ¿Rasta cuándo es un personaje de Nequillo? Vamos, vamos, vamos El hijo del santo No, cabrón, soy el escorpión dorado, cabrón Ay, me encanta Tengo de la regular y de la barata Ah, chinga, ¿viendes mota? No, gaseosa La regla Súbete, cabrón, ¿qué pedo fue? Hola, escorpión Por lo que nada, los hubo desconocidos, pero Me dieron buenas referencias de ti ¿Dónde está Loquio? Se fue Entró al baño con la fan Vámonos, güey, vámonos Vámonos, vámonos No, no, vámonos Me encanta, me está todo duro Me cagó la madre Sí Vámonos, vámonos Ay, no, vámonos Antes los colombianos Genial Y como Shakira Sí Y de repente se convirtieron todos en una pinche narco novela Sí, sí Me empezaron a hablar mal con el chino Así que abre, parcero Sí, mira que por acá todo el mundo tiene la idea De que todos los colombianos son Ey, entonces, ¿qué puede escorpión, mijo? ¿Qué hay que hacer con la vuelta? A lo Pablo Escobarro Claro Esco, fresco Yo sabía Es que el berraco de casillas es muy liso ¿Y tú qué haces aparte? Cuidado Soy cantante de reggae ¡Claro! No, reggae La gente quiere reggae Reggae Temón ¿Estás drogado? No ¿No estás drogado? ¿Por qué te lo saco en chiquitos? Pues yo ¿Tú estás viendo el dragón que estoy viendo atrás? Ya lo muero Ay, me muero ¿Qué canciones tienes? ¿Tienes la de Red Red Wine? ¿O la de... No, no, mi propia amor No, chica A ver Esta es sobre una mujer que... Una vieja que me dejó y dijo que no amaba este tema Sabiendo que cuando éramos novios lo amaba ¿Me entiendes? A ver ¡Claro! 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 Pero te das que, o sea, sí es una tendencia porque también los chavos, güey, como que empezaron los pinches milenios a hablar así como... Entre más narcotraficantes se escuchaban, entre más narcotraficantes se escuchaban, mejor, cabrón, entre más Telemundo, mejor Y quiero que sepa que le mató a su mamá, a su papá, a sus hermanos y si su abuelita ya está muerta la desentierro y la mato también Todos los colombianos no hablamos así, escorpión, como todos los mexicanos no hablan como nosotros creemos que hablan ¿Cómo hablan los pinches mexicanos? A nosotros nos llegaron, a nosotros nos llegaron, fueron las películas viejas de, de, de rancho, de mariachi ¡Claro! Es que tengo ganas de verte ¡A la chavo! A los mexicanos, que chido, ¿cómo hablan ustedes? ¡Cállame mierda! Nosotros nos vamos a... ¡Claro! ¡Claro, cabrón! Tienes unas letras súper profundas, güey Sí, más profundas que tu pensamiento Que también es muy profundo Los míos llegan, pero profundo, cabrón ¡Al fondo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La risa! ¿Cómo está? Tengo varias, tengo varias para ti Esa canción se la compuse a una nena que me dejó, a una vieja que me dejó que porque el dinero que yo le daba no era suficiente para sus gustos diarios ¡Buah! ¡Me convenida! ¡Qué tristeza que una mujer con la que compartí tanto tiempo me haya dejado! ¡Así se llama! ...no era suficiente para sus gustos diarios, sabiendo que yo con gran esfuerzo todo lo que ahorraba se lo daba para lo diario ¡Ja, ja, ja, ja! Entra en Spotify ¡Muy, buen título! Muy fácil entra, es así nomás Un poquito largo el tema En mis canciones, yo a mis canciones las pongo como me la puta gana ¡Claro! ¡No me acuerdo nada! Usted las pone como usted quiera ¡Claro! ¡No me jodas! ¡Súbal después! Se grita papá, papá Está bien, lo acepto, no soy millonario Y no puedo darle lujos extraordinarios Pero trabajo para darle lo necesario ¡Me encanta! Y con esfuerzo a ella yo le doy palo diario ¡Bueno! Le doy palo diario ¡Palo diario! Le doy palo diario ¡Palo diario! El escorpión también le da palo diario ¡Y vamos! Ey, esa canción Ay, que lo amo, lo amo Es la versión reggae de Vida de Rico de Camilo Claro, tal cual No tengo dinero, pero una cervecita y vamos ¿Cómo ves mi pinche de carro? ¡Qué carro tan chimba! ¡Vámonos! 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 Podemos improvisar un poco ¡Qué tan bueno eres para improvisar! ¡Ay, yo cabrón! ¡Soy el rey de la improvisación! ¡Vámonos! 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 Ponme dos palabras, las que se te ocurran ¡Eh, peluche! ¿Y cuál otra? ¡Jugosidad! ¡Vá! ¡Sí! ¡Vámonos! Voy a improvisar sin casualidad Gracias por tu hermandad Mira que eso es solidaridad En el alma tienes jugosidad Y el jugo se trata de colaborar De criticar, pero también de aportar Este es un país que no se puede acabar Que hay muchas cosas por arreglar ¡Claro! No hay problema si arreglamos el cambuche El que necesite luchar por su país Que luche ¡Muy bien! Me siento mexicano Me echo unos tacos al buche ¡No! No puede ser Ahora necesito que me presentes una manita Con un buen peluche ¡Bueno! ¡Qué bueno que es improvisando! O sea, no puede ser con razón Lo aman y lo amamos Pero cada vez que lo conocemos más Me sorprende más Es que tiene mucho talento Es increíble loquillo No puedo, no, 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 no No tengo palabras Me encanta, me encanta Y es parte muy divertido Tiene una personalidad muy divertida Tengo más o menos Tengo más o menos 1,430 días de no sacar un personaje nuevo Tengo varios Si no, que son como muy Pues de pronto no los conocen aquí Pero tengo Por ejemplo, uno de los que más conocen internacionalmente Y me llama la atención Que es una figura internacional siendo un bandido Es Popeye Alias Popeye Sí Buenas tardes amigos Les habla John Héroe Le mandaba los dólares al escorpión dorado Muy bien Popeye Habla Que se enfrenta a otro bandido Eso vale huevo No vale nada Le sale igual Rapidísimo habla Y viste como improviso El fantasma de Pablo Escobar México tiene el fantasma del... El Chapo México Ay el Chapo Yo voy a destacar y de repente ¡Ay México el Chapo! No mames qué pedo En Amsterdam un día me pasó México va al Chapo Chapo ¿En Holanda? En Holanda Sí, no puede ser Estabas ahí googleando Hola Yo creo que México le asocio mucho al Chavo El Chavo del 8 El Chavo del 8 Sí O sea es como México el Chavo Sí, sí, sí Es mi representación de México Y bueno Y al Chicharito en el fútbol Bueno Pero pues que hacemos si la mala fama se propaga más rápido y más fácil que la buena fama Exactamente Vale Scorpión improvisando A ver A ver el escorp... Chao Chao Me muero Me muero Que bueno que es Quiero que le tires una rima pa' toda tu gente Rasta, rasta, está por acá Viene con el peluche, ven a jugar Viene a cantar y a improvisar ¡Claro! Con toda la pinche a ganar ¡Peso! ¡Buena! El putea nomás ¡Puta, que lo lea! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Papá! ¡Papá! ¡Colombiano, mexicano, jamalcano! ¡Eso! ¡Jamalcano! ¡Eres un comelante! ¡Eres un cantante! ¡Eres un cantante! ¡Eres un cantante! ¡Eres traficante! ¡Eres lo que eres! ¡Dime lo que eres! Hay que limpiarle la mente al escorpión, por favor Lo único que hace es putear A todo el mundo Putear, hablar sucio Es lo que se le viene a la cabeza Me mata ¡No! ¡Eres un cantante! ¡No! No son esposos, se nota que son hermanos No me digas que ella es tu fruto Que por encima se te nota que eres puto ¡Eva! ¡Mírala a su hija! ¡Mírala, mírala, mírala, yo te hago otra! ¿Qué pasó, mis silvestres? Bueno, se fue todo el carajo ¿Te podés ubicar, escorpión, al volante? ¿Cómo estás? ¿Qué tan cierto es que los que andan en esos sexys... Una pregunta, ¿el ahuevo es hola como andan? ¿O un qué hacen? ¿Qué significa el ahuevo? Es un saludo para ellos También, vamos, sí, dale Pero recién miró para atrás en el auto y dijo ahuevo No sé, comenten ¿Cómo estás? ¿Qué tan cierto es que los que andan en esos sexys rosados? Se ríe ¡Cállate puto! Y en una moto Veo que hay una princesa Y adelante un joto Mira yo como improviso sin cesar Esta improvisación no puede parar Dos monstruos que se acabaron de juntar A la policía que le vas a gritar ¡Pinche, jodine! ¡Chinga, tomate! ¡Esta, a la verga! ¡Puta el trabajo! Con esa corbata nueva Que le apresta hasta las buenas Ok, sigo improvisando El policía que va cruzando Cuando golpean a la raza Sabiendo que son más corruptos en su propia casa ¡Upa! Somos mexicanos, colombianos, latinoamericanos Muy bien Que buena improvisación O sea, ¿ustedes vieron la cantidad de tiempo que estuve improvisando Rastacuando? Increíble ¿No lo puedo creer? Me mata porque es como Loquillo, esto es un señor Es como súper prolijo Y Rastacuando es como la versión totalmente opuesta a Loquillo, ¿no? Me encanta Entonces me encantan esa combinación de personajes Sí, obvio Quiero que siga imitando Necesito más imitaciones ¿Qué haces, Scorpión? No, no, ¿qué? No, no, para decir que Me hablas de los condones Te tengo algunas comparaciones Ya que con tu máscara te veo aquí Con condonas y me queda la verga Se fue toda la mierda Tienes cara de mi escroto Bueno Tienes cara de Prefucio Vete a la verga con Bucio Pinche, pinche Bucio ¿Qué hacen? Yo soy el filósofo Confucio Ok Cállate cabrón No te metas con nosotros El escorpión y Rastacuando locos como potros Aquí tiro con mi voz Sentado al lado de este dios Así se hace llamar el escorpión dorado Con esta entrevista Con verso improvisado Tirando mi rima Para los mexicanos Mis hermanos Mis paitanos Que quiero chocar con ellos Hoy las manos Y decirles que los quiero Los respeto Que bueno Me gusta mucho todo este gueto Esta gente Este pueblo Como de mi casa Así que muchas gracias Raza Muy bien Hasta cuando ya es mexicano Le gusta el peluche en el estuche Hasta cuando ya es amalgano Le gusta el peluche en el estuche El peluche en el estuche Para que todo el mundo lo escuche Que bueno El peluche en el estuche Echando unos tacos al buche El peluche en el estuche Que cada uno por sus sueños luche El peluche en el estuche Un saludo Cállate patatuche El peluche no paro Yo sé que yo soy como un cerraro Mejor dicho Mira aquí este binomio Se juntaron un dios y este demonio Excelente 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 El de atrás Espectacular Perdón pero El de atrás no estaba muy contento Míralo Míralo Ahí está No estaba como muy contento Esta es del pinche y boca Me pareció de la pinche improvisada Esta si es música cabrón Si Música del amor Música del intellect Música del mamis En los shows míos Al lado del ojillo Scorpion Juntamos El doble sentido De las canciones Cállate Pendejo Perdón 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 Me contas diez Me contas diez No pinche drogada A ver Puedo tomarme una después Si 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 Prendalo Prendalo Ay no mames Este normal lo absorbes así en seco Uy tienes el pecho peludo Tengo peluche en el estuche Eso es real o eso es pegado Ah cabrón Me muero Me muero Pa que digas que Si huele mal es del culo Ya esta Ay por favor Te los mandaste a implantar Me dio peles el wey Que asco Bueno Nos despedimos con el quito de cara Que viva la vida y el amor Oye Dame una segunda oportunidad Peluche en el estuche Es que hay que estar peluche en el estuche cerquita de guerra Me encanta la cara del drogado Si Peluche en el estuche Si Si El que me diste El que me diste El que me diste El que me diste Yo los guardo No que bueno Que bueno Que bueno Por favor Me encanta Bueno Espectacular Esto es peluche en el estuche En su máxima expresión Ay amo los juegos random Me encantan Si Si Es que es lo divertido de los juegos random Que nos hacen reír tanto Salimos con cualquier cosa Entonces es espectacular Me encanta Me encanta Me encantó el escorpión dorado con loquillo Fue un gran crossover Muy bueno Bueno me quedé con más ganas de loquillo De ver todas las improvisaciones De ver todas las imitaciones Si Así que comenten A quien quieren que reaccionemos En nuestros próximos videos Si quieren algún link en especial Pónganlo Si Alguno bueno de loquillo Yo lo quiero ver haciendo comedia Si Porque me encantó Lo amo O sea Ya sabemos que hace un freestyle Espectacular Si Pero lo quiero ver así Como muy bien Obvio Si tienen algún show específico Vieron que nosotros reaccionamos a muchos shows En partes Así que si hay algún show que está bueno 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 Comentenlo Chicos Si les gustó el video Denle like Compártanlo con todos sus amigos Suscríbanse Si todavía no lo hicieron Y activen la campanita Y por supuesto Nos vemos en el próximo video Chao 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 Chau 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 Gracias por ver el video.